Amigos, si se hace el negocio Ahorita que vengan las personas adecuadas Esta será la última vez que van a ver La 70, ahí está, vean Ahí está Así es como estaba la 70 Hasta ahí quedó Había unas cosas que le había comprado y le voy a poner Pero ya, no se las voy a poner ahora Ahí está la 70, amigos Fue un gusto estar contigo Y espero Que te vaya muy bien, vamos a tener una nueva moto Y Vamos a hacerle nuevas modificaciones En el siguiente video lo van a llegar a ver Pero bueno, así es como quedó la 70 Vean Ya vi un último paso Para todos que lo recibieron Con mucho gusto En su celular o computador o tablet Para ver los videos, ahí está, amigos Modo 70 Te tendrás que ir, amiga No la vendo por nada malo Pero la quieren La voy a vender Ya verán ustedes en el siguiente video Por qué lo hice Y qué trato ahí Pero amigos Nos vemos en la próxima, amigos Bye ¡Suscríbete!